En principio, está bueno poder hablar después de Mario porque algo mía es gran parte de las cosas que dice Mario que son las que me están dando vueltas en la cabeza. Uno de los temas surgía recién charlando con los compañeros respecto a la cantidad de gente de la asamblea. Yo siempre tengo la sensación de que las asambleas se llenan cuando estamos en crisis, cuando hay momentos difíciles y parecería que cuando está todo más tranquilo hacemos otras cosas, nos vamos de vacaciones, hacemos deporte y eso me preocupa. Me preocupa porque el momento histórico y político que estamos viviendo creo que amerita que tengamos todas las antenas abiertas, paradas, que pensemos que no todo está resuelto, que lo de los dos modelos está en absoluta vigencia y que esta no es una elección más. Que esta es la elección en la que se define no solamente nuestro futuro, no solamente el futuro de carta que sería para mí un tema menor, sino el futuro como país, el futuro como proyecto, el futuro de mis hijos, de mis nietos, de las próximas generaciones, del país que vamos a vivir. Y creo que, creo o no, espero, que en ese sentido lo que Carla ha demostrado ser lo siga siendo. Que se juegue, quiero que estemos apoyando esta campaña, que la edición del libro, los actos políticos, los invitados, o lo que tengamos que hacer demuestre que estamos jugados apoyando este proyecto nacional y popular y el futuro de la patria, fundamentalmente. Y en ese sentido también quiero pedirles especial cuidado con lo que decimos en las asambleas. No pido autocensura, pero sí pido que tengamos especial cuidado porque sabemos el impacto que tienen los videos y todo lo que decimos en las asambleas. Que a lo mejor son pequeñas expresiones que luego son levantadas, tomadas y repetidas y que son errores que no nos podemos permitir. De acá al 25 de octubre entiendo si este espacio es lo que dijo ser y lo que me demostró ser que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Jugarnos públicamente, estar públicamente, reconocer errores, si hace falta, como dijo Mario, pero fundamentalmente hacer sentir a la sociedad que Carta Abierta está en este proyecto y va a seguir estando. Y va a apoyar el candidato de Cristina que después de los maravillosos discursos que escuchamos el otro día en la Casa de Gobierno no nos quedan dudas de que esto es lo que tenemos, el camino en el que tenemos que estar. Y me parece que no sé si con el baño de humildad que dijo Mario, que me gustó la figura, que tenemos que pensar que la relevancia que ha tenido siempre el espacio de Carta Abierta tiene que estar presente en este momento en el que se juega tanto para nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.